Deseando que el Señor les esté acompañando en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Toda persona ha de ser juzgada y la norma o criterio para el juicio divino es la ley de Dios. En este contexto, se debe reflexionar sobre las principales funciones de la ley divina. La función de la ley no es alcanzar la salvación por medio de su observancia. En cambio, revela la pecaminosidad ante un Dios santo y conduce al Salvador para ser purificados, cambiados y santificados. De este modo, la ley guía al creyente al Señor Jesucristo y por su gracia a la obediencia. No hay dos caminos para la salvación, uno por la obediencia a la ley y otro por la gracia, sino uno solo. La salvación es posible exclusivamente por medio de Cristo Jesús. El nuevo pacto es una renovación de la intención original del pacto de Dios, llevando a amarle interiorizando su ley. El nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la establece en el corazón. El Salvador no se enfrentó a lo enseñado desde el origen, sino a la interpretación rabínica de los líderes religiosos de su tiempo, porque contrasta la verdadera interpretación de la ley con las interpretaciones erróneas de los escribas. Por muy popular que sea la interpretación que el Señor anula la ley y que se oponía a lo que enseñaban los líderes religiosos, es un error decir que anula la ley. No solo es erróneo, es insostenible. Lo que el Señor contradice no es la ley en sí, sino las perversiones de la ley de los que eran culpables, los escribas y los fariseos. Lejos de contradecir la ley, el Salvador la respalda, insiste en su autoridad y proporciona su verdadera interpretación. La santa ley de Dios revela lo pecador que se es, pero la ley es incapaz de limpiar. En ese sentido, nos conduce al Señor Jesucristo, quien da su pureza y el manto de su justicia. Recuerde siempre la ley de amor y libertad, pidiendo que sea escrita en su corazón. Que el Señor le conceda su paz, le bendiga y le guarde en este día.